independizarse, tener su propia autonomía, la generación eléctrica. La plataforma Yo Cite Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista A las Tensas confirmaron esta semana el feminicidio de Dagny Salide Hernández Milanes, de 39 años, quien murió a causa de las heridas provocadas por su expareja. El crimen ocurrió en casa de la víctima en el barrio de San Pedrito, provincia de Santiago de Cuba. Hernández Milanes había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor. Con esta nueva tragedia aumentan a 40 los crímenes de género confirmados en la isla, así como cinco intentos de feminicidio, seis casos que necesitan acceso a la investigación policial y dos asesinatos de hombres, también por motivos de género. Actualmente, ambas plataformas investigan seis casos ocurridos en las provincias de las Tunas, Matanzas, Camagüey, Guantánamo y Santiago de Cuba. El nombre de Alejandro Castro Soto del Valle, hijo del fallecido dictador Fidel Castro, salió a relucir en un juicio oral celebrado en Cienfuegos, donde expusieron sus vínculos con narcotraficantes cubanoamericanos que operaban en Estados Unidos y Cuba. En las grabaciones del juicio reveladas por Diario de Cuba, se constató que en 2014 los ciudadanos Enrique Artiles Mata y Elvis Artiles Martín fueron detenidos y acusados de tráfico junto a cinco colaboradores. Ambos cubanoamericanos mantenían contacto con funcionarios del Minin y el hijo de Castro. La jueza intentó pasar por alto ese dato, pero uno de los acusados recalcó, en varias ocasiones, la estrecha relación de Alejandro Castro y Enrique Artiles. Asimismo, precisó que el traficante se relacionaba con revolucionarios de amplia trayectoria. Los encartados fueron declarados culpables y condenados a sanciones de entre tres y nueve años de prisión. Ustedes, de que si tienen la intención de visitar Cuba, estas situaciones se pueden dar. Esta semana se ha hecho público el testimonio de los youtubers peruanos Eva Cabero y Andrés Izarnótegui, quienes viajaron a Cuba en septiembre en calidad de turistas y fueron detenidos, interrogados y deportados por la seguridad del Estado. Apenas llegaron al aeropuerto José Martí, ambos jóvenes fueron apartados del resto de los viajeros. Un oficial de inmigración les retiró los pasaportes y luego fueron interrogados durante más de dos horas sobre su itinerario en la isla. Durante los dos días que permanecieron en La Habana registrando contenido para su plataforma, fueron interceptados por su puesto personal de inmigración e interrogados en una casa de renta, donde les pidieron mostrar el material grabado. Finalmente, los fueron a buscar a su hotel y, antes de deportarlos, los sometieron al mismo trato que sufren periodistas independientes y activistas por los derechos humanos. Durante el último interrogatorio, los acusaron de haber sido pagados para desprestigiar al gobierno de Cuba y organizar un levantamiento en la ciudadanía. Fueron 12 horas de hostigamiento sin permitirles contactar con la Embajada del Perú. Les requisaron, además, los teléfonos con toda la información privada. El Observatorio de Libertad Académica ha denunciado la invitación que el Instituto Cervantes extendió a la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, para conmemorar en Madrid el legado de la Casa de Altos Estudios, considerada por el prestigioso centro como la principal del área caribeña y una de las más importantes de Latinoamérica. Desde mucho antes de llegar a su actual puesto como rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado ha promovido y respaldado la represión de las libertades intelectuales. En 2012 redactó una carta de denuncia contra el economista Omar Eberleni Pérez. En 2017 promovió un mítin de repudio contra el egresado Eliezer Ávila. En 2019 estuvo de acuerdo con el despido de la profesora Omar Arruiz Urquiola y en 2022 apoyó la separación arbitraria del programa de doctorado en Ciencias Históricas del investigador Leonardo Manuel Fernández Otaño. Con la invitación a Miriam Nicado, el Instituto Cervantes contribuye a lavar la imagen de la dictadura cubana y a legitimar la represión académica en la isla. Es pendiente el solar fotovoltaico en vez de un grupo electrónico. Tenemos que buscar lo que usted expresaba, de estimular que las personas vean esa necesidad y además que la planta no es la solución, incluso es una manera también de generar un tanto peligroso. Y cerramos con la intervención del primer ministro Manuel Marrero, quien compareció en televisión el pasado jueves para alertar sobre el agravamiento de la situación energética después de una racha de apagones superiores a las 20 horas en todo el país, con excepción de La Habana. El funcionario expuso las justificaciones habituales y anunció un plan de ahorro para todos los sectores que incluye, entre otras medidas, la desconexión general de los centros de trabajo no imprescindibles, el establecimiento de un plan de control de consumo para el sector no estatal y la progresiva recuperación de las termoeléctricas, que no admiten un parche más. También sugirió que la población gestionara su propia energía en el futuro, como si un panel solar estuviera al alcance de los paupérrimos salarios que devengan los cubanos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255 45038331.